Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de, como dice el dicho, antes de comenzar con el video, como siempre aviso, voy a estar censurando muchas partes del capítulo por las políticas de YouTube para que no me pongan lo amarillo en el video. Si ven parte censurada del capítulo, no se preocupen que no es error del video, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas de YouTube. También decirles, si lo quieren ver completo sin reacción, pueden hacer click acá abajo en el botón que dice unirse y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña comunidad de mi canal de YouTube y les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando. Bueno, yo voy a comenzar ya con la parte 2, también decirles cómo se maneja esto, ¿no? En mi canal me tengo que poner por encima de la imagen para que no detecte el copyright. ¿Cómo se maneja esto? Bien, vamos a mostrar, por ejemplo, suponte que ahora están hablando esta, ¿bien? O está hablando este. Yo lo que hago es tapar a los otros y enfoco solamente a la persona que está hablando. Esto se hace para que no me detecte el copyright. Como pueden ver, ahora está hablando esta persona y yo enfoco solamente a esta persona. Voy a estar haciendo como esa maniobra para que no me detecten el copyright, ¿bien? Pero lo explico para las personas nuevas porque los viejos ya saben cómo se maneja esto, ¿bien? Vamos a comenzar con el video. ...de quién compra a los esclavos. No se van a arrepentir, va a ser muy divertido. ¡Venga! Están hablando acá de la fiestita que van a hacer a escondidas y van a subastar a las personas. No todo. Nada se ha arruinado. Mientras yo está a cargo, la fiesta se hace. Nuestro único trabajo en cuanto a Marina es que la expulsen, y de la peor manera posible. Ella será la única que no se va a graduar. Obviamente estos tipos quieren tratar de hacer que expulsen a la otra y que no se pueda graduar. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Y encima todos estos ridículos acá aplaudiendo la porquería. ¡Esto se va por mi abraza! ¡Eso! ...de necesidad de estar haciendo daño. Bien, vamos a ver. Ahora vuelve a aparecerse este tipo acá, pero esta vez no es un sueño. Esto es real. Dije yo, ¿es cierto o no? ¡Ay, no! ¡Otra vez! El meme no me acuerdo. Dije yo, ¿esto es real? ¿Esto es real? Algo así dice el meme. ¿Otra vez qué? No, no, nada. Es que... Dije otra vez porque la primera vez que estuvo así con este tipo fue como un sueño, una alucinación. Ahora está pasando en serio. La madre invitaron al tipo pasado. Acabo de ver otra estrella fugaz y ves que son raras de ver. Pero X, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Es que me gustaría participar en la Feria de Derechos Humanos. Bueno, sí, me aceptas, claro. Por supuesto que sí, yo pensé... La Feria de Derechos Humanos es una feria que van a luchar contra la homofobia. Y saben la palabra, no la puedo decir por YouTube. En fin, vamos a ver que esta tipa le termina dando un beso a este. Y este quiere ayudarlo en el tema. Exageres, tranquila. Javi, es que esto es increíble. Es como... Como magia. Espera, espera. No quería darte esa impresión, Mar. Yo estoy con Ramona. Perdóname. Dejar a Ramona y arreglarte con esta chica. Después de que todo lo que te está haciendo Ramona te quiere subastar siendo el novio. Se anda comiendo a otro en la escuela frente a tus narices. Y tú, ay, como un tarao. Yo pienso a veces que los hombres son estúpidos. Sea lo que sea, la quiero y la respeto. Perdóname. ¿Ella te respeta a ti? ¿Ella te quiere? Pregúntate eso. No, no, no debía ser eso. La persona que no te la respeta no se merece que tú la respetes, ¿no? Deberías de dejarla. Y haces muy linda pareja con esta chica. Muy tonta. Perdóname. No, no, no te preocupes. Está bien. ¿Qué te parece si mañana en la escuela lo hablamos? Sí, 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 claro. En fin, van a hablar mañana del tema de, bueno, lo que van a hacer. Vamos a adelantar todo esto. Y esta chica dice que metió la pata. Mientras tanto, esta otra al otro día comiéndose la boca con este tipo, ¿bien? Vean, se está comiendo y el otro respetando a esta tipa. Cuando no se merece ningún respeto. Mira cómo andan los dos. Soy cero celoso. Se aparece el novio ahora, vean. Se va uno, se aparece el novio. Mi amor, mi amor, por favor. Por favor, espera ya. No quiero estar peleada contigo, por favor. Estar peleada con él y te acabas de comer a otro. Hace dos segundos se fue. ¿Tú crees que la he pasado bien? No sé ni qué pensar de lo nuestro. Lo único que tienes que pensar es que tú y yo estemos bien. Porque nos amamos y somos el uno para el otro. Nos amamos, nos amamos. Él te ama a ti. Él te ama a ti. Que te respetó anoche. El que no ama a acá este sos tú, ¿bien? Porque si tú lo amaras, no estarías comiéndote la boca con este asqueroso de acá. Que después lo que le van a hacer a la amiga de este tipo en el capítulo, de verdad, me da puto asco. Que una mujer termine haciéndole eso a otra mujer. Y ahora van a ver cómo va a terminar esto. ¿Yo no me amas? Sí. Yo también te amo. Pero tenemos que ser más claros en cómo queremos llevar nuestra relación. No me opongo a nada, solo... Primero hay que hablar las cosas tú y yo solos. Sí, obvio. Pero... Ay, dime que a poco no se te antoja estar en la playa tuyo con ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Este tipo es tan ridículo que termina yendo a la feria. Ya por sí quiero resumir esa parte. Porque ya me da asco ver todo esto. Asco. Este tipo me parece muy estúpido realmente, ¿bien? Y esta tipo me parece una careta asquerosa de lo peor. Que se anda comiendo a otro. Al segundo se está comiendo a este. Dice, ay, no me amas, yo te amo y bla, bla, bla. Tú no amas a nadie. No sabes lo que es el amor. Si lo amaras, lo respetara. Y no te comerías a otro. Patética. Y vuelve a tocar el mismo tema de la subasta. Y el tipo termina aceptando ir. Juntamos todo el dinero para la grabación. Quieren robarle el dinero que ella consiguió. Miren lo que hice ahí atrás. Alto homo. No puedo decir la palabra por las políticas de YouTube. No tiene nada malo la palabra. Si no es que es YouTube que jode. Si leo esa palabra. O sea, esta palabra de acá arriba. Y lo que terminan haciendo es que terminan robándole el dinero a la chica. Vean, vamos a adelantar ya a cuando esté en el salón. Que esta quiere como hacer un tipo de distracción para robarle el dinero. Y lo termina haciendo, vean. Oye, felicidades. Nos dejaste a todos con el ojo cuadrado con la Feria de Derechos Humanos. Además, aquí entre nos, Javi, tú se... A ver, esta chica de acá no es ningún idiota. Se va a dar cuenta que está gileando con ella. Ven muy bien juntos. Ramona es tu amiga. No deberías hacer eso. Es que ya estoy harta de las arrastradas de Ramona. ¿Tú? Pero si tú le haces segunda en todo. Por si acaso, este sobre que está ahí es el sobre con el dinero. Para resumir esto, esta le termina robando el sobre, vean. Ya sé. Mar, ayúdame. Tengo un plan para que Ramona deje de pisotearnos y aprenda la lección. ¿Pisotearnos si a la única que está pisoteando es a la tipa de acá? ¿A ti no? ¿Si sos la mía? ¿Por qué debería creerte? Porque salvarías a Javi. Él estaría en la subasta y aparte esto es indignante y en contra de su voluntad. ¿Salvarías un cadáver a toda costa? ¿Qué cadáver? No estoy entendiendo. Su relación con Ramona. En tus manos está que nadie sufra más. ¿Vas a salvar a Javi sí o no? La tipa no va a caer en las estupideces de esta chica, vean. En tus juegos. No va a caer en su juego, dice. No voy a caer en tus juegos. No te creo, Carlota. De otra manera, esta ya te robó el sobre. Después la tipa está buscando el sobre y no lo encuentra por ningún lado y termina echándole la culpa a esta. Y estas empiezan todos a gritar, a decirle a esta que es una ratera que se robó el dinero de la graduación cuando fue esta la que se lo robó. Devuélveme el dinero de la graduación ahora. ¿Qué te pasa, Marina? ¿No inventes? ¿Tú lo tienes? Ay, ya, por favor, para todo tu dramita. Tú fuiste el que te la robaste. Ladrona. A ver, a ver, por supuesto que no estabas ahorita conmigo. Y me lo quitaste tú tratándome de engañar. ¿Yo? ¿Me estás llamando ladrona? Aquí la única ladrona eres tú. Qué manera esta gente de mierda de llamar la atención, a apuntar para todos los días y decirme que te ha llamado ladrona. Quiero darte un tiro, me dan, boluda. De verdad, por gente de mierda como tú. Estamos como estamos, ojalá te... No. Esto es actuado, gente, me voy a calmar porque esto es actuado. ¡Vamos, vamos!